¡No, boludo! En dos semanas se abrió la puerta. El沒有, él, él, sabrino el productor. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta, a mí me dijo, chao negra, nos vemos? Coti, se abrió la puerta, va a entrar alguien ahora. Alfa, rec 좋은 Zalta, Alfa. La verdad es que si llega atrás por esa puerta, la aplaudo. Yo también, boludo, la verdad. ¿La aplaudo? No, estamos con quien porra puede pasar. ¿Por qué, boludo? ¿Qué va a pasar y así me voy en dos semanas, boludo? ¿Puedo en dos semanas?